Pongan atención porque a una hora de la GTA, de la GTA, se encuentra el Museo de la Miel de Maple. La entrada es gratis. Yo soy Cintia Basulto Mejía y de eso te platico hoy en This Is Canada. Oigan, pero antes ya abrió 416 Restaurante Bar en Toronto. Hoy están trayendo este video para ustedes. Tenemos unos Baja Fish y aquí tenemos nuestro aguachile de mango. Nuestro aguachile típico clásico chiltepín. De este lado tenemos como unas oysters, que son un shot. De este lado tenemos nuestra técnica favorita de la casa, que es el zarandeado. Visítenlo. El Museo de la Miel de Maple es un espacio que muestra una colección de artefactos indígenas, pioneros y modernos, que se han utilizado a lo largo de muchos años para producir el también llamado Jarabe de Arce en Ontario. Se encuentra al noroeste de la GTA, en tierras donde los indígenas descubrió cómo obtener y producir azúcar de maple. Se puede visitar en una excursión de un día. Y se trata de una experiencia para conocer la historia de esta tradición muy canadiense. Ya estando en el lugar puedes comprar productos de maple, tomarte un café y probar tartas de mantequilla de maple recién horneadas. El museo está abierto los sábados y domingos de 11 a 3 pm. Y puedes reservar tu entrada gratuita en su página de internet. El estacionamiento tampoco tiene costo. Gracias. Gracias. Gracias.